Hola que tal, aquí Samuel, bienvenidos a este canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Let's Play de este terrorífico Resident Evil Revelations, empezamos. Mira, esto está muy bien, tío, el previo. Seguramente. Dirigidos al Mediterráneo. ¿Dónde? Ese desgraciado, se han llevado todas mis armas. ¿Puedes contactar con la central? No, creo que las comunicaciones están cortadas. Y perdimos el buque. Estamos atrapados. ¿Quién diablo eres tú? Y acabo aquí. Para hacer el Joker, macho. Qué bueno. Resident Evil Revelations. Episodio 3. Fantasmas de Beltro. Beltro, ¿no? Bueno, que es la... La empresa, ¿no? Los terroristas. Ustedes atacas cuerpo a cuerpo. Hace un año. Terra Grigia. Grigia. Mira, este fue el que vimos anteriormente, el capítulo anterior. Se me parece muchísimo al Joker, tío. Yo pensaba que era Wesker, ¿eh? El malote, ¿eh? Pero no. O sea, lo conoce. Ah, pertenecía a la BSA. No, aún puedo pelear. Ese es el espíritu. Se... Se acabó. La ciudad... Bueno, en este caso, FBC. Vale. Ah, empezamos aquí. Qué chulo. Balas. De ametralladora, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? O sea... De ametralladora, ¿eh? O sea, que le decís que aquí va a haber... Cotenager, como digo yo. Va a haber movimiento. Vale, Jessica era la que estaba con... Con Chris Reffield. Esta chica. Y Parker con Jill. Vale, al helipuerto hemos que ir. Ok. Vale, una cosa. Antes de hacer una cosa. Quiero mirar un momento el manual. Básico, movimiento. Correr, moviendo L. Y camina, moviendo suavemente. Vale, entiendo. Bien. Pero la verdad es que corre... Corre exactamente igual. ¿Te puedo decir que corramos rápido? No, corre. Corre muy mal. Mira el mapa, ¿eh? La FBC. O sea, la ciudad está completamente jodida. Destruida. Vale, supongo que ya aquí no hay nada que hacer. Pasamos. Uf, ¿cómo está esto, tío? Vale, hay una planta allí. Vamos a por ella. No corre. No sé por qué. Mata a los enemigos. ¿A dónde vas? Ah, yo creo que hay que... Ah, si va suave. Esca, corres igual. Vale, entiendo. Esto es correr. Y piensa que hay que andar, tío. Vale, entiendo, entiendo. Vale, no hay nada más por aquí, ¿no? A ver, Jessica. No vayas sola, Jessica. Que se avecinan problemas. Los hunters. Pidas. Meko, 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 meko. Hostia. Vale, perfecto. Más. Voy a esperar aquí. Pues el movimiento... La sensibilidad del... Para apuntar es jodida, ¿eh? No podemos contenerlo. Venga, por detrás, tío. Vale. Nada más puntería. ¿Qué, sí? Que es para. Hay balas ahí, ¿eh? Del otro lado. Voy a pillar granadas Balas Hostia Me dio, me dio Cúrate, cúrate Ella con una pistolita, eh Yo con la metralladora, eh Voy a subir aquí arriba Desde arriba igual les puedo hacer más daño, eh No tengo más balas, tío Me ha movido Muerte Me he quedado sin balas, tío Me he quedado sin balas Abajo, abajo, abajo Se ha morido, ¿qué? Necesito más balas, pero ya, eh Hay plantas Vale, bien Hay que subir hasta el helicóptero ¡Uf! Un poco más he quedado sin balas, tío, eh Creo que las he más gastado, eh Hay que decir la verdad, eh Yo creo que las he más gastado Bueno, aquí hay más balas aquí, eh Tiene que haber algo, sí o sí Lo de pistola Yo no tengo pistola, ¿o qué? Ah, tenía aquí la pistola, hombre Tenía aquí la pistola Bien Perfecto Vale, tenemos que ir al ascensor Esta zona está limpia Tenemos que ir a otra planta Vale ¿Dónde está el ascensor? ¿Es otra cosa? Por aquí no puedo ir Por ahí tampoco Será por la parte de arriba de la derecha Supongo Yo disparo con el metrallador He tenido una pistola, eh Ahí está, ahí está ¡Cauchón! ¡Peligro, peligro! Esta parte es Como estamos en esta zona de la ciudad Es como mucho más hacía, eh Pues sí Los hunters Entra, entra Jill No, Jessica, mejor dicho Entra para adentro Por tu vida, Jessica Vamos Y langosta Que la langosta Es carilla, eh Como sabéis ¿Qué ha pasado? Vale, tenemos que bajar Vaya, hombre Qué mala suerte Vale, vea el otro ascensor Tenemos el mapa Es un mapa de edificio Terragrilla Vale, perfecto ¿Lo podemos pillar? No Guardando Vale, punto de control Bien Venga, meca Es un susto Loco Bien Hay una especie de humo, ¿no? Me parece, eh Es cosa mía Me acargo la metralladora Y vamos primero con la pistola Por si acaso Porque tengo la impresión De que al final Va a ser Bastante más difícil Vale, dentro hay balas ¿Puedo disparar de aquí? No Error Meca, meca, meca Vale, bien Uf No me queda Casi nada De plantas, eh Me las he gastado Todas No es muy buena idea Esto, eh Uh, tengo la escopeta, tío Ahora sí que sí La M3 Sí, señor Cambiar arma Vamos Para cargarla Vale Vamos primero con la pistola Por la izquierda Por la izquierda mejor Vale, tenemos aquí una planta Y cositas, eh Bien Badas Bien Esta parte de aquí Nos da mucha munición, eh ¿Sabes qué quiere decir eso, no, gente? Quiere decir que aquí Va a haber problemillas Vale Un documento Los estatutos de la FBC La Comisión Federal de Bioterrorismo Fue fundada por el Gobierno de Estados Unidos Como agencia encargada de velar Por las guías Marcadas por la Ley Nacional de Protección de Especies Este documento esboza Los estatutos y las responsabilidades de la FBC La FBC se encarga de proteger A Estados Unidos Y sus intereses de amenazas biológicas Trabajamos con otros países Y con sus órganos de protección De la vida salvaje Para garantizar la salud pública Por lo tanto, nuestro deber Es asegurar la seguridad biológica De toda la población Entre los deberes de un miembro de la FBC Están la investigación La instrucción Y el apoyo a la comunidad biológica Los miembros actuales Según las necesidades Y cualquier gasto O actividad extraordinarios Deben ser aprobados En sesión plenaria del comité Este comité Decide la dirección de la FBC Entre las labores del presidente Están la supervisión completa de la FBC Y la coordinación de todas las actividades Con los oficiales respectivos De los gabinetes de Estados Unidos El presidente de la FBC Es el supervisor Final de la Comunidad Nacional de Protección Animal Todos los miembros De la Comunidad Nacional de Protección Animal Puede solicitar ayuda al presidente Incluso los secretarios del estado Y de defensa Así como el director nacional de inteligencia Sin embargo, el presidente Tiene autoridad final Sobre la seguridad biológica nacional Esta es la ciudad Recordáis Como habéis visto En capítulos anteriores Bueno De estos anteriores Hemos visto De que esa ciudad Que fue completamente destruida Meto todo lleno de sangre Pues por armas biológicas ¿No? Pues es esta Ahora estamos justo aquí Se oye tormentas Se oyen las sirenas de la policía ¿Eh? Cabro Como ha aparecido de la nada Aparecen del techo Los hunters Los hunters Joder Los hunters Deberían ser ciegos Deberían no ver nada Pero si ven Si ven Vale, hambre Me cago una leche Pero, pero ¿Por qué no? Me trae los campeonatos ¿Eh? Pues estoy un poco tocado ¿Eh? No sé tomar otra hierba Estoy Bastante tocado Le curo por si acaso A otra planta Que guay, tío En las taquillas Tiene que haber algo Si o si Bien Balas, balas Episodio muy salvaje De mucha acción Si, si Esto no es un típico Resident Evil Es un Resident Evil De acción pura y dura Tengo muchas granadas Hay que Tengo cuatro Cerrada Tenemos balas Munición de pistola Bueno, perfecto Aquí no hay nada más ¿No? Sí Un documento Artículo 1 Daily Courier La Dolom Con un acto La FEDC dirige a Europa Una bestia Creada por el Comité Para la Protección de Especies Con el objetivo De defender a Estados Unidos Del bioterrorismo Por desgracia Europa se ha convertido En el escenario De una tragedia Que ha despertado a la criatura Ha tomado el control completo De la alerta biológica En Terragrigia Y ha vetado la participación De otros países Terragrigia es una ciudad Acuática Desarrollada por Estados Unidos Y equipos europeos Para investigar Y cerrar fuentes de energía Alternativas El objetivo de este esfuerzo Era doble Los europeos Querían detener el cambio climático Y los americanos Desarrollar fuentes de energía Para África África 375 Recorda la gente Cuando Chris fue a África Recordar Con este fin La ciudad se construyó El pelo mar Mediterráneo Terragrigia Ha disfrutado De la administración De ambos lados Y ha sido presentada Como un modelo De cooperación Entre Estados Unidos Y Europa Sin embargo El ataque terrorista Contra la ciudad Ha puesto fin A todo esto Según Es como decir Estipuladas En el tratado por el gobierno Terragigia Ambos lados tendría igual La autoridad Durante un ataque terrorista Solo en caso De videoterrorismo Asumirá la FBC Un papel de liderazgo Preemponderante La FBC Se formó Con el fin Espreso De enfrentarse A la amenaza Del terrorismo Después de un pelotón Delta En alerta permanente Y de una infraestructura Mucha más amplia Que cualquier orientación Europea En el tiempo de crisis Tiene la bendición De Estados Unidos Para tomar el control De situación Conseguió el control Del caos Su comisionado Morgan Lancel Ha anunciado Que mientras dura La crisis La FBC No aceptará A que Europa Se entrometa A sopra ellos Las autoridades europeas Presionaron a Natal Para que respetara Sus derechos Y lograron convencerlo Para que llamara Comandante Clive O'Brien De la BSA Un respetado grupo Civil internacional El problema es que Aunque O'Brien Es un experto En meteorismo Trabaja prácticamente Sin personal de apoyo Lo que limita El alcance De sus acciones Aunque este traje Aún no ha acabado Parece que FBC Ignora el alcance Del sufrimiento También está por demostrar Si el Lancel Dispone de la capacidad De inteligencia Para coordinar este ataque Sin convertirse En una bestia Yesiana Vale Perfecto Me gusta ¿Qué te parece El tal O'Brien? El director De la BSA No es mi tipo No hablaba de eso No hablaba de eso Tiene razón Debe enfrentarse El general Moral Sí, estoy de acuerdo Creo que Pertenecer a la FBC Distorsiona la moral Vale ¿Dónde vamos ahora? Estamos yendo para atrás ¿No? Si no me equivoco Creo que estamos yendo Para atrás Sí, sí Estamos yendo para atrás Por aquí no es Estoy yendo Vuelvo atrás otra vez Por aquí Por aquí Por aquí Y todo el reto Por aquí Vale Derecho no hay nada Por aquí no podemos ir Ostras Que no hay nada Vale, perfecto Hay que disparar Con mucha tranquilidad Se mueve muy rápido Vale, si no puedo Por aquí A ver Ah, podemos saltar Vale Vale, perfecto Bien Vamos Escopeta Cargamos Podemos ir un poco Con la escopeta ¿Qué os parece? Vale, podemos bajar O subir Bajar No podemos ir a ningún lado Que subir Vale, no hay ninguna planta Ni nada Esta parte está chula Esta parte O sea, me gusta Porque es toda acción Y la mosquita de fondo Es esta planta Debo llegar a la sexta planta Vale Esta es la cuatro Cinco La quinta Esta Ojo Hostia Qué susto ¿Vas a salir por ahí? No, eh Guardando Vale Una granada Balitas Tenemos dos plantas Nada 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 Y nada Bien Esto ha sido buena Esto ha sido buena Esta piedra Escopeta Aquí Son pasillos cortos Pequeños Vale, bien Venga, balas Tengo pocas balas de pistola Voy con la metralladora Tenía una planta ahí Que no la veía Trae para acá Trae para acá Bien, bien Nada Te da muchas cosas Te da bastante Te dan bastantes ítems Entonces no es bastante difícil Por ahora Vamos a investigar Todas las zonas De las oficinas A ver si hay Por el balas O lo que sea Todo lo que sea Para ripiñar Para ponerse en el bolso Siempre puede ser Buena idea Balas Y balas Bien Vamos a cargar todo Bien Cargamos Ve al otro ascensor Dancher Pues sí Como siempre, amiga Jessica Siempre los manda ¿Qué ha pasado? Ha sonado un cristal Venga, amiga Hay que por aquí Venga, Jessica Vamos Jessica, estás muy lejos ¿Qué te pasa? Algo le va a pasar a Jessica Sí, estaba claro Corre, corre, corre Por tu vida La cámara cuando enfocaba así Es porque iba a pasar algo seguro Vale, bien Perfecto Jessica, vaya larga Te tienes Jessica, eh Te has superado, eh Va, va, va Rápido, rápido, rápido Rápido Va, esta zona va a ser amplia Cuidadito, eh Va, esta zona Cuidadito, eh Escopeta Balas Aquí va a haber Kozenager, eh Aquí va a haber Movimiento de guay Pillamos todo Por si acaso Vale, aquí hay mucha munición de ametralladora Así que vamos a utilizar la ametralladora Porque así Eh Nos dejamos espacio Bueno, pues hay que ir por aquí, ¿no? Ascensor Venga Va a venir Peña aquí Por cristales Hostia, como mola la luz, eh Está claro Creo que vienen a por ti Es porque estás como un tren Madre, bien Perfecto Más Bien Bien ¿Algún más por aquí? Balas Tía Buena, buena Mierda, joder Tía Mierda 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 Dentro, 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 dentro Vamos Buena Toma Bien, bien Buen trabajo, Jessica Buen trabajo, sí señor Y Parker, sí señor Ya te digo Ha sido una locura De las gordas, eh Sí, al final se destruye la ciudad entera Reconcete de nuevo La solución para eliminar Las amnes biológicas Cualquier tipo de virus Es destruirlo Pues sí Poco más Poco más hemos podido hacer No olvides que me debes una cena con langosta Ve al impuerto Creo que hay aquí un buen rollo entre ellos dos, eh Tienen ahí un buen ambiente Sí, sí, sí Se ve que se gusta Eso parece, eh Daos prisa Tenemos que irnos Vale Las damos primero Bueno, yo creo que ya terminamos aquí el capítulo, eh Sí, exactamente Bien, gente Lo hemos conseguido Esa parte final Fue brutal, eh Ah, se piraron Ah, está bien Y ahora va a haber el La destrucción Mira, mira cómo está Mira la gente cómo se pira Ahí viene la rayo Hasta luego Sencillo, rápido Y eficaz Bu, pero esa gente que está marchando No le va de tiempo, eh ¡Bum! Adiós, hunters Moridos todos ¿Cómo tiembla el mando, tío? Está brutal esta escena, eh Hostia, cómo va la cama Como bajando los pisos, eh Está chula esta parte Este edificio nos damos nosotros Mira, chaval Guau Y la ciudad de Terragrigia Dejó de existir No hemos podido Hacer nada Se acabó Vale, perfecto A, S Muertes nada Vale, guardar contenido Vale, perfecto El primer episodio El capítulo 3 O viceversa Como queréis hacerlo Guardar Vamos a guardar aquí A 2-5 A 2-5 Vale Continuamos Mola mucho este así Tema de episodios Porque, vale, es mucho más fácil de jugar Y sobre todo para hacer Tema de desplay Está más chulo El puente A las 9 Vale, aquí estamos en el barco otra vez En el Queen El compañero La PSA Aunque un poco tarde ¿Qué hace aquí la FBC? Responde, Raymond No tengo que responderte a nada Tú no tienes autoridad en esto No hay tiempo para peleas Tenemos que... Oye, no te molestes Si no sabéis qué hacéis aquí Ni contra quién lucháis Raymond No des un paso más Nada va a cambiar A menos que te ensucies las manos Vale Volvemos al barco Con Jill Perfecto Moral Munición Pistola Vale Tiene munición Aumenta la capacidad De munición Puedes comprobar su capacidad Máxima en el menú con BAC Tenemos que recibir A ver Tenemos la 3 de 5 2 de 9 Y una más Perfecto 25 de 25 0 de 20 De escopeta Y material no tenemos todavía Tenemos la llave Tenemos el estatuto de FBC Artículo 1 Destornillador Y poco más Vale, acabamos de subir De 25 a 50 Me parece Porque no hay mucho más Sí Y aquí está el mapa Caja de armas Puertas que no se pueden abrir Y puertas que se pueden abrir Posición actual Vale Registrar este barco Para encontrar respuestas No es que la idea Me emocione Vale, a registrar el barco Investigar el puente El sistema de comunicaciones No funciona Vale Entendido Investigar el puente Vale Aquí no hay nada Aquí hay una especie Creo que no puedo utilizar esto Para establecer comunicaciones Vale Supuestamente Nos falta corriente Vale Aquí no hay nada más Tenemos que bajar A ver aquí Si por aquí se puede hacer algo Están los automáticos ¿No? Pero bueno No se puede hacer nada Cuando falla la corriente Automáticos Hola Samu Resident Evil Sí Resident Evil Revelation Amigo Astur Wolf Muchas gracias por pasarte Campeón Si estamos con Revelation No jugué el 1 Jugué el 2 Hace tiempo Y he dicho Bueno voy a jugar el 1 Para tenerlo ya Hecho Vale Emocion de pistola Tenemos aquí una entrada A ver Vamos Vale Perfecto Abajo Vamos Por ciento Eso siempre es bueno Escanear Todo lo que podamos Vale Tenemos dos opciones Es decir por aquí Por allí Vale aquí hay otra ancla Y esto es Un timón Vale voy a apuntar esto Un timón Está en la zona del puente Vale un timón Está en la zona del salón Y puente Abajo Vale Eso puede abrir Esto es un ascensor Me parece No funciona Vale Entonces podemos ir Por una zona ¿No? Está más Es un juego Tampoco Muy complicado De explorar Y demás Porque te dice No te deja otro camino No te puedes perder Muy fácilmente Va a estar en la zona del Vale Tenemos la llave del casco Que aparece Un timón Puede ser ¿No? Vale Demolición de pistola Instrucción Vamos a ver por aquí A ver la llave que tenemos Llave con un motivo En forma de casco Vale perfecto Señuelos Estos señuelos molan mucho Señuelos eh Bueno por ahora Vamos con granadas Los señuelos son para utilizar Cuando viene una horda De enemigos Si me pillo escopeta Pero sigo sin tener escopeta Todavía no la tengo La escopeta Vale Piezas de personalización Vale ¿Cómo puedo mejorar esto? Menú Vale Tenemos ahí el timón Destino Tenemos puertas Inferiores Caja de armas La tarjeta Superiores Otra llave Tenemos ahí otro del timón Ah vale Está todo aquí indicado Está bien Está bien Vale Vale Bien ¿Cómo puedo personalizar Esas armas? Aquí Uno de 40 Ah vale Pero tiene que ser Como una especie Tiene que ser En la caja de armas Para poder hacer eso Me parece Si no me equivoco Hay una caja fuerte Con un lector De tarjetas Vale Que no tenemos Que no tenemos Va Tenemos la llave del timón Podemos volver para atrás Por aquí Bueno Pone llave del casco Está dibujando un timón Mensaje descartado Mensaje descartado Oh dios Por favor Ayúdame Esto no puede ser cierto No me dejes morir En este infierno Estoy atrapado aquí Hay monstruos De verdad Todos han muerto O están muriendo No hay supervivientes Mierda Vamos a morir Vamos a morir todos Típica frase Vale Munición de pistola Un emblema Hermoso objeto Con un relieve De un barco Vale Perfecto Documento Historia del Queen Zenobia Del barco Tonelaje 148.000 toneladas Bueno Este buque insignia De Paraguas Line Fue construido en 78 Al interior Está diseñado Para replicar Los barcos De la década del 30 Se basa en planos Dejados por George Trevor Antes de su Desaparición Los periódicos Estos hablan del barco Y abre el nombre De Zenobia La reina del imperio De Palmira Depuesta por los romanos Al igual que esta reina El barco era también Conocido como La belleza del Atlántico Queen Zenobia Fue uno de los cruceros Más populares Del siglo XX Malito me parecía Que el Queen Zenobia Y su barco hermano Estaban condenados A desguace Fue adquirido Por Paraguas Line Y sus turbinas de vapor Fueron sustituidas Por un sistema De propulsión diésel Se amplió algo Bueno Esto explica más o menos Del barco En el futuro Recalará Principalmente En el Mediterráneo Para realizar cruceros Alrededor de África La historia del Queen Zenobia Gente A ver que le pasa a este Uff Que asco Las larvas Salen de la boca Que horror Debió ser una muerte dolorosa Pues si La verdad que si Ahí no hay Un documento O algo No puedo pasar Vale Aquí tiene que haber Algo interesante ¿No? Mapa interior Superior Vale Estamos aquí Hay una llave Tiene un montón de historias Solario Vale Esta es la parte superior Casino Coberta de observación El hall Uff Lo que hay aquí Debería haber una sala De comunicaciones De emergencia Si atravesamos el hall Va a tener que ir para atrás Vale Por aquí no podemos Hacer nada más Tenemos que ir para atrás Deberíamos ir a la sala De comunicaciones De emergencia Y contactar con el Cuartel general Comunicaciones de emergencia Vale Tenemos que ir al destino Que está Al otro lado O sea ¿Está? ¿Dónde está? Aquí En el hall Tenemos que pasar Todo eso Vale Entendido Yo creo que tenemos que volver Para atrás Está cerrado No tengo más tarjeta todavía Sí Volve para atrás No queda otra Dejémoslo ahí Dios A ver Ayudas No me ayudas Nada Campeón Vale Escopeta Que todavía no la tengo La escopeta está En la Habitación 302 Eso seguro Porque no es Está El ascensor Que supongo que funcionará Vale Tenemos que ir al hall ¿No? Pero bueno Podemos ir primero A buscar la escopeta Que está en el 302 Pero nos hace falta algo Que todavía no tenemos Lo que sí podemos ir Es ir al ancla Barrio Salón Timón Zona salón Podemos ir al salón 303 A ver Cabinas superiores Cabinas inferiores Espérate un momento Vamos a mirar Un momento Mapa Cabinas superiores Sí Campeato superior Hay que ir O inferior Podemos ir al inferior O al superior Vamos a ir a Al superior Sí Dejo el directo Pues mientras te escucho En el bar Si puedo te pregunto ¿Ya encontraste a la niña? No, todavía no encontré nada Este es el episodio Número 3 Vale Por aquí estaba cerrado Guardando Yo creo que estaba La puerta Ahí estamos Ese puede abrir ¿No? Supongo Exacto Bien A ver qué hay por aquí Un documento Nota ya de la habitación 303 ¿Qué demonios está pasando? Hay monstruos por toda la nave Están haciendo pedazos Nunca había visto monstruos así Sus movimientos son ricos y torpes Pero si te atrapan Estás perdido Esos monstruos de mierda Se comieron a mi amigo Hassan Cabrones Usé mi arma para asustarlos Y gané tiempo para escapar Echando leches La bala atravesó el brazo Gracias a Dios Los huesos de esos monstruos Parecen los de una vieja Ya necesito al que huir Esos malditos me han fastidiado la pierna Mierda Tampoco me quedan balas Sabe Dios Como vea sobrevivir a esto No, estás muerto No hay nada más aquí Qué raro, ¿no? Me parece raro Que no haya nada más por aquí Sí, lo estuve mirando Sí, le he hecho un vistazo Pero el tema es que Se puede jugar multijugador O es que le he hecho Por encima Mientras estaba jugando Mientras estaba trabajando Le he hecho un vistazo Vale Tenemos que ir a 302 Podemos ir por aquí Por la parte superior Creo que por aquí Es más rápido La 3 2 Es donde está la escopeta Pero no tenemos Para poder pillarla Son las 301 No hace falta Vale, abajo está el salón Por aquí me hace falta Eso es todo el toalete El baño Vale, si se puede bajar abajo Mejor No, no puedo bajar todavía Vamos por aquí Yo creo que la 302 Está aquí A la izquierda Ahí estamos Pero Aquí está la escopeta Pero no la voy a Tengo una llave Sí, 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 sí El emblema Hombre, no Hombre, claro que sí Bien Bien Bien, vamos Bien Nunca me acuerdo de hacer esto Por cierto Estoy con munición a tope Y escopeta Tengo No tengo mucha munición En escopeta Tampoco Bien Ya hemos conseguido La escopeta Bien, seguido el armario El cabronazo En el caso de Animatromicos 2 Sí, además podemos Trolear a otros Haciendo de Animatromicos Vale ¿Y dónde se puede comprar el juego? ¿O es tú el golf? Porque he escuchado Que bueno Ese juego le gusta mucho A los chavales Yo creo que vamos bien Por aquí Sí Luego hay que bajar A lo mejor Podemos bajar por aquí Uf Vale, es que ya estuvimos Sí, sí Vale Tenemos que bajar por aquí Venga, chaval Que me tiró Toma Entra la cabeza ¿Qué tira, tío? No muere Ahora sí Si ya estás en la cabeza Es muchísimo mejor Este enemigo es nuevo Bien Lo tengo que completar Vale, bien Eso es importantísimo Te dan objetos Muy chulos, tío Para aquí y por aquel Este parece Le sale en heal Me mola Mira, la media más Lo sabía, tío Vale, perfecto Bien Tengo que mirar más Con el tema este Siempre se me olvida Esta no la podemos utilizar ¿No? No No tenemos Aquí tampoco Así Tenemos Y aquí ya vamos Directamente Vale, vale Entiendo Alcazar Camino Casino Alhal Vale, es por aquí Pero antes de eso Vamos a por aquí Un vistazo No, no hay nada más Por aquí Seguimos Abre De sésamo Trampa ¿Podrá haber? Sem Esto me suena Que va a haber un puzzle Horas Tiene toda la pinta Hostia, que chula esta parte La parte central Vaya crucero Parece el Titanic Chaval Vale, podemos ir por aquí Pero por ahora no nos hace falta Porque hay unas escalas Que podemos bajar Pero bueno Vamos por aquí arriba Primero Vale, déjame tachar Esto de aquí De la escopeta Esto ya está solucionado Esto ya está Esto ya está Esto ya está Falta el ancla Entrada del barco Y salón El puente abajo también Vale Listo Esto lo podemos abrir Pero antes de eso Quiero mirar por abajo A ver si veo algo interesante No sé si era buena idea Hacerlo Esta parte es muy chula Tiene unos cuadros No, no hay nada Está vacío Uh Bien Vale Por aquí también podemos ir Pero por ahora no lo voy a hacer Porque no me interesa Vale, aquí hay otro ascensor Hay dos ascensores Uno aquí y otro allí Sí Pues bueno Vamos directamente Al objetivo Está cerrada En la valla Hay una marca de una Alguien ha dejado una nota aquí Vale, vamos a leerla Nota dejada frente a la sala de comunicaciones de emergencia Vale, es por aquí Hay un mensaje en la puerta Esta es la sala de comunicaciones de emergencia Nadie entra sin mi permiso Y menos sin mi llave Si quieres entrar Ven a buscarme al sitio de siempre En la cubierta de paseo Tu cita de comunicaciones Abajo hay Vale Vaya mierda El barco está hasta arriba De bichos y monstruos Voy a dar paseo Al menos allí habrá comida Si alguien sigue con vida Podemos vernos allí Ya sabes donde estoy No voy a salir de aquí Eso te lo prometo Espero no ser el único superviviente Tu amistoso oficial de comunicaciones Vale, está donde Está comiendo Vale Logra la llave De la sala común Es por aquí Vaya barco Grande de cojones Resident Evil Revelations No voy a salir de aquí 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 No voy a salir de aquí